Es una responsabilidad de todos y los gobernadores de todos los partidos y de todas las corrientes porque yo veo que algunos, fíjate, algunos pilatos, no es responsabilidad mía, es de todos nosotros la responsabilidad de todos los problemas del país, nadie debe estar evadiendo responsabilidad. Bueno, ahora, fíjense una cosa, sobre ese punto que tú tienes ahí, ya veo que tienes unas tablitas, yo tengo las mías, fíjate, hace poco salió en un periódico, hace poquitos días, ese tema que algunos lo han agarrado todos los días, hay tantos cadáveres en la morgue. Ahora, ahí es donde un político, un político, debe ser político, independientemente, digo yo, de su color de corbata o de su color de pensamiento o de ubicación en un mapa, en un tablero de sus ideas, pues. ¿Ven? Y la verdad es la verdad. Entonces uno oye algunos que repiten, sí, hay algunos periódicos, en este caso Fultimas Noticias, ¿no? Diciembre de sangre y no sé cuánto. Primera plana. Bueno, tienen derechos, que hay libertad de expresión. Entonces, cuando se averigua la verdad verdadera, bueno, cómo no. Esto es muy doloroso, cada muerte es dolorosa, Dios mío. Cada familia, bueno, sí, algunos, un porcentaje, hechos violentos. Otro, accidentes de tránsito. Otro, hasta suicidio. Otro, hechos pasionales que llaman, hechos dolorosa, bueno, la vida humana, pues, y eso es tragedia. Ahora, no es político, verdaderamente político, agarrar todo eso y decir, el gobierno y mostrar unas tablas y no sé cuántos muertos y tal. Eso no es política, eso es otra cosa. Yo invito a la política, que hagamos política de verdad. Política. Bueno, ahora yo estaba hablando del año bicentenario, el 2011, el año de la independencia, y fue Simón Bolívar. Quiero darle mucha importancia a esto, en mis palabras. Yo no voy a explicar todo esto, en verdad. Gracias. Gracias.